Hola, ¿cómo están? Yo soy Liv y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Y el día de hoy les traigo dos actividades que ustedes pueden realizar si están en Corea o si van a venir de viaje a Corea. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que ustedes pueden hacer. Por lo que este video fue realizado gracias a Corea Travel Easy, que anteriormente les platiqué. Es una agencia en la cual ustedes pueden encontrar varias actividades, no solamente en Seúl, sino en todo Corea. Ya sean boletos de conciertos, algún tour, renta de internet, renta de vehículos y últimamente incluyeron las actividades culturales coreanas. Personalmente yo les recomiendo muchísimo este sitio, así que vayan a visitarlo. Cada actividad es muy, muy interesante. Ustedes pueden ir a revisar todas y cada una de ellas para que vean la información, cómo es el itinerario, que se den una idea de lo que van a hacer. Y que chequen los diferentes precios de estas actividades. Como no quiero hacer tan tan largo este video, lo voy a hacer en dos partes. Así que esta es la primera parte de actividades culturales. Y esperen la próxima semana la segunda parte. Para que ustedes tengan más opciones, si es que vienen a visitar, miren que ya últimamente me han mandado muchísimos mensajes de que van a venir varios de ustedes. Y que qué pueden hacer aquí en Corea. Pues estas son buenas ideas. Así que bueno, vamos con la primera actividad. Pues el día de hoy nos dirigimos primero a Seúl. Y después fuimos a la estación de Nonhyeonyeok para ir a un estudio de baile que se llama Golden Cat. Toda la información de las diferentes actividades las pueden encontrar aquí abajito en la página de Corea Travel Easy. Tienen que ver la descripción de cada uno, el costo de cada uno es diferente. Así que si de verdad les interesa, les recomiendo que vayan y los busquen. ¡Hace frío! Estamos a menos 4 grados. Bueno, ¿y qué tipo de baile vamos a hacer hoy? Se estarán preguntando. Pues es un baile tradicional coreano. Que de hecho en la descripción dice que este tipo de bailes aparece en dramas. Entonces estoy muy emocionada porque me declaro fiel fan del baile. Me encanta bailar. Siempre he estado como en grupos de baile. Muchos entonces dije, me falta el tradicional coreano, vamos a hacer un check. Estamos a punto de llegar al estudio que se llama Golden Cat. Lo he encontrado. ¡Suscríbete! 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 El de Changu Que es este instrumento tradicional No sé si vieron el blog Donde andaba con Won Que nos explicó sobre este instrumento Y que él solía estar en un ensamble musical No tocaba este Pero tocaba uno que iba junto con él Entonces eso vamos a hacer hoy Deseenme mucha suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo la ven? Yo me estoy divirtiendo mucho Vamos a ver qué tal me sale con música Yo me estoy divirtiendo mucho Oigan, ya terminé ¿Qué les pareció? Estuvo bien divertido Me gustó mucho Esto duró como por dos horas Ya soy una experta también en el changú Oigan, ¿qué les pareció? La verdad es que yo me divertí muchísimo Se me hizo súper interesante Como a mí en lo personal me gusta bailar Y quería probar algo tradicional coreano Pues miren qué buena mezcla La clase duró aproximadamente una hora y media Así que lo que ustedes vieron Fue una hora y media de ensayo De que me enseñara cómo se utilizaba el instrumento Para qué servía Qué tipo de ceremonias se hacían Al final me pude probar el traje tradicional Que utilizan al momento de realizar este baile Así que califíquenme ustedes ahí abajo del 1 al 10 Que tanto me da No sean tan crueles conmigo Y si les gustó este Esperen a ver la próxima actividad Miren con quién estoy mi bebecita bonita Hola Se peinó Hoy me peiné, vean Claro, platícanles qué vamos a hacer hoy Bueno, hoy vamos a hacer unos arreglos florales Estamos en el mercado de las flores en Yangya Y pues estoy emocionada Yo nunca he hecho arreglos estos Yo tampoco Y menos aquí Tengo cero conocimiento Entonces vamos a ver qué tal nos va Oigan, y hay un montón de cactus Y Libby dice que me estoy acordando de mi tierra Y me puse a tocarlos para ver si picaban Pero no Vamos a tener una clase ya Ya verán a ver qué tanto hacemos No nos juzgan por nuestro gusto Nos van a caer bien bonitos Oigan, pero pregúntenle Libby Que a qué huele aquí A panteón Huele a panteón Miren a ver aquí qué nos pusieron No sé Esta es la base supongo Nos dieron unas tijeras Para cortar los tallos Un cuchillo de plástico No tengo idea Y esto No sé qué es Supongo que lo tenemos que abrir Pero ahorita veremos Y Se los va a alcanzar muy down Ok, entonces Por aproximadamente 50 minutos Estás haciendo un bachillero de plástico Entonces, primero de todo Abriste la plástica como esta Es decir, un bachillero de plástico No sé si solo No sé si no No meistan No sé si no No sé si no No les� No está No a la Gates ¡Suscríbete! Se supone que tienes que medir que no vaya a pasar por encima de la cajita. Ya me puedo casar. A mí ya me casó, ¿verdad? Ya. ¿Le vas a hacer el ramo a morirlo? Sí, a ti también. Ahí la llevo, oigan. Toda me falta llenar aquí adentro. Nos dijo que usáramos nuestra imaginación. Así que esperen mi imaginación. Sí. Ahí la llevo, oigan. Me falta rellenar. ¿Cómo ven ustedes? Dice que les tenemos que dejar espacio porque el día de mañana estas se van a comenzar a abrir, todas las rosas. Entonces hay que dejarlas respirar. Y ahorita le tengo que cortar esto y rellenarle más. Oigan, vean esto. Ya están terminadas. Estamos en fase de tomar fotos. Ya terminamos. ¿Qué sientes? Me relajo mucho. Es como una terapia. Me encantó. Quiero hacerlo otra vez. Y ahorita vamos a ir al tour todavía para ver todas las flores del mercado de Yangtze. Que aparte del arreglo floral, la experiencia, les van a dejar llevarse todas las demás flores y vamos a hacer otro arreglo pequeñito. Este es un bonus. Este no es para todo. Así que estoy muy contenta. Así que si ustedes reservan esta actividad, su querida seamos easy, díganle a la profesora que quieren su bonus. Oigan, para el bonus ya rellenamos este y ahora tenemos que usar las flores que nos quedan. Todo lo que nos quede va para acá. ¡Suscríbete! 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 Si tienes un amigo muy especial, como un maravilloso, puedes usarlo. Porque utilizaban los vasos que dejaban para poner flores y así, miren. Ya le pueden poner su bebida. Y yo tengo que conocer esa cafetería. ¿Qué les parece un cafeceando ahí? Oigan, aquí están nuestras creaciones. Miren, aquí está la de Clau. Sus vasitos y sus flores. Y nos dieron una bolsita para llevárnosla. Y aquí están las mías. Aquí tengo mis flores. Mi cajita. Y mi bebida. Mmm, café de flores. Oigan, vamos a hacer un tour aquí al mercado. Nos está diciendo que este edificio... Son tres edificios. Pero este es el más antiguo. Tiene como 35 años de antigüedad. Y hay otro edificio que es como para las macetas y plantas. Y hay otro donde están ya las que puedes... Bueno, que ya están cortadas. Todos los coreanos vienen aquí cuando necesitan como cantidades grandes de flores. Aquí vienen y se surten. Y miren, ya subiendo de navidad. No. 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 Nunca había ido, me pareció extremadamente bonito. Yo no sabía, por ejemplo, que había una competencia mundial de diseño floral y que de hecho Corea fue el ganador de este año. Y hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Díganme qué les pareció en general. Les voy a hacer una segunda parte con otras dos actividades que yo sé que también, miren, les van a gustar muchísimo. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse al canal. Y seguirme en mis redes sociales que se las dejo aquí, especialmente en mi Instagram. Y yo los veo en la segunda parte de este video. Bye.